¿Quién le hizo la casa a Lorenza? Yo. ¿Usted la hizo? Yo. ¿Hace mucho? Sí, claro que he hecho mucho cuando yo era joven. Yo era guapo y he hecho mis casas, mis corrales. ¿Y todo lo que hizo en aquel momento todavía lo tiene? Yo he trabajado todo lo que tengo en la casa. ¿Nadie le dio nada? Nadie. Seguro. ¿Hace mucho que no la veía un médico, Lorenza? ¿Un doctor? No señor, doctor no. ¿No? Médicos que... Con él sí, con él sí. Con él sí, con él sí. Con él sí, con él sí. ¿Pero a un hospital? No. ¿No había nunca? No, en el hospital nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Y no se enferma usted? No, sí, no. No. Pero él comenzaba a curar él. Vaya con yo, yo no. Ajá. ¿No hay médico por ahí? No señor. ¿No va nunca? No, por ellos dicen que son hierbas. Siempre saben pasar por cuántas horas no. Claro. ¿Pero no el doctor del hospital, ese no? No señor. No hay. Es que... Nunca ya ando aquí, no hay que ser necesario. Nunca. Es que yo no conozco, no hay que decir nada. ¿Nunca? Nunca. ¿Con yuyo nomás? Uyuyito. Ah, ¿no? No hay mucho yuyo, de todo, de todo, de todo el remedito ahí. ¿Y usted sabe qué tomar? Claro. ¿Sabe cuándo tomar, cuándo no tomar, cuándo le duele algo, cuándo se siente mal? Sí, yo sí. Yo sería más fuerte. Un poquito, con ese... Con ese... Y ahora y bajó por la vista. Claro. La vista no la veo. Seguro. ¿Está contenta que pudo venir al médico? Sí señor, hoy día recién me han visto. Claro. ¿Y usted está contenta de que pudo venir para que le vea el médico? Yo estoy contenta. Yo también quiero traer, pero yo no... yo no me he empacado. ¿No es cierto, Alfredo? Sí. Yo no me he empacado. Me quiero traer, yo no he dicho no, ni cine, ni... Yo le he hecho que me trae. Está bien. Yo le he hecho que me trae. Anda con problemas de la vista, ¿no? Sí señor. ¿Y cómo hace cuando... cuando tiene que hacer las cosas? Sí, ahora poco se me ha... se me ha tapado de un lado de la vista, y del otro veo poquito. Y ellos no sabían de qué hace poco, poco. Y ahora poco, cuando no veo nada de un lado. Ajá. Y del otro lo veo, pero así turbito. Claro. Claro. Y de eso es que me daba la pena, claro, no había visto las cosas. Y yo, el pobrecito de Eferino, él me ha dicho que me va a traer. Y ya no han dado la... No, está famosito y... Pues ya no andaban más antes. Claro. Y él me han querido traer, y bueno, yo no me he hecho. Yo no me he hecho para traer. ¿El único vecino que tiene Eferino? Sí señor, el único vecino. Pero son... Sí, tiene vecinos. Ajá. ¿Tiene vecinos? Pero es... no son como él. Ajá. Hay vecinos más cerquitos que yo. Ajá. Pero muy poco. ¿Tiene tres, a ver? Son... Uno... Dos... Tres... Cuatro vecinos más tiene. Ajá. Sí. Pero no se encargan con usted. No. No. Sí. Él... Él... El danzebrino... Él... Él... Él siempre va a visitar... Dejando su vacés... Por si yo tengo lástima. No, pero lo hace porque... ¿Por qué? De corazón. Porque... Tiene mucho... Compromiso. Gracias. Tiene mucha familia, pero él... Pero él me visita y me lleva lo que tengo. Lo que me hace falta. Seguro. 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 A usted le gustaría que haya más gente que se ocupara de usted, ¿no? Sí, señor. Más gente como Seferino. El compadre o hijo... Claro. Él es así, yo lo mismo con él. Seguro. Y bueno, ahora qué bueno que hay gente que... Que la fue a buscar hasta allí, la trajeron al alcalde. Sí. A mí de... Hay gente de lejos que yo no conocí. Sí. Me dicen que yo no sé de Buenos Aires, de Córdoba, que me siento por la radio. Sí. Y de aquí... Seguro. 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 De ahí, le saca Seferino a usted. Sí. De antes. Sí. Él le cuesta consider todo él. Claro. Y él de ahí saca. Ajá. Él me sabe llevar, que yo no voy. Él me sabe llevar. Claro. No puede moverse usted de ahí. No puede salir. Yo no, yo no salgo. Porque si él... Yo no puedo. Yo soy solita y él tiene sus compromisos. Él tiene tiempo. Claro. Tiene lugar. Se va a visitarme y ya me lleva que coma. ¿Cada cuánto, más o menos, la visita que fue de él? ¿Cada cuántos días, más o menos? No, el primer tiempo va a hacer una hora, dos horas, cuando ya se vuelve. Claro, seguro. Raro va, está así más, cuando lleva algo, carnicita, hasta casi todo el día. ¿Y ahí ya le queda a usted para comer, para vestirse? Sí, señor. ¿Y si él no fuera a visitarla, usted no puede ya en este momento hacer las cosas solita, no? Solita no es él que va. Muy raro sale el día que está tan... pero ya mucho. ¿Usted vive más arriba que todos? Sí, señor. Sí. ¿Y qué conoce de la vida de la ciudad? ¿La plata la sabe manejar? Sí, señor. Sí. Ahora no veo, no lo veo. Claro, no puedo. Y lo otro es que tengo como maludas de cabeza, y desceras de lo que me duele. No me duele, si es que no veo. No veo, hay que me batir en mal, yo ya sé que tengo ruido. Claro. Pero me aparece un bicho en la cabeza, ese digo yo que me duele. Ajá. Y de ahí comencé a sentir mal de la cabeza. Claro. Seguro. ¿Nos decía que escucha radio usted? ¿Qué sé? ¿Que escucha radio? Sí, señor. ¿Tiene radio ahí? Sí, tengo. Ajá. ¿La escucha a veces? Sí, señor, sí escucho. Yo siempre sabía tener una música variante también. Ah. ¿Le gusta la música, nos decía? Sí, señor. ¿Cuándo escucha, en qué momento del día? ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué momento escucha la radio? No, de noche, de día no paro. Ajá. Digo, tengo que ir a andar por ahí, con las botas, y andando al campo. ¿Todo el día está haciendo algo? Claro, yo ando al campo, pastriando mi hacendita. ¿Todo el día? Ajá. Yo vengo tarde. ¿Y a la noche? ¿Vuelve? Bueno, yo vengo de mi hacendita y me voy a la cama. ¿Se va a dormir? Sí, sí. Y entonces viendo el radio. ¿Y la hace compañía? Claro, como compañía, en eso me... Con eso me doy en la casa. Ajá. No. No me extraño que me quede solito. ¿De poder conversar con alguien? ¿Eh? ¿Usted no extraña eso, de conversar con alguien? No. No, no me extraña. Yo lo que como es con mi animalito. Ajá. Con mi animalito, los guiamites, y esos son mis... Los llaman para los comer, ellos vienen como cristianos. Sí. Ellos se arriman a recibir el pasto. Ya vienen muchos. Ya tengo un chiquito, ya nos puedo hacer alcanzar por todos. Ya me seguís paraditos, quedan paraditos. Un bocadito para cada uno. Claro. ¿Y de dónde saca la comida para los animales? ¿Y de ahí nomás? De ahí, de ahí, de ahí. De ahí, de ahí. De ahí, de ahí. Se saca el pasto y te da. Ajá. ¿Y todos quieren ganar a los tesoritos de todas esas cosas? Y todas. Y todos. Y todos tienen como... Se llenan donde yo estoy todo. Ajá. Ya se canten muchos pastos. Como... Como dar ración en la mula. O un boc, con ración. Claro. De hecho, da un poco, un nato de pasto y... El estilo es Liena. Así son ellos.